La belleza y el glamour este fin de semana tiene que ver con promociones navideñas. Como les va, bienvenidos y en estas fechas tan importantes para todos, queremos presentarles la nueva colección de cofres que tienen todas las marcas de fragancias importadas. ¿Qué incluye un cofre, Mercedes? Bueno, son fragancias de tamaño de 100 mililitros o de 50 mililitros que vienen con algún regalo. Puede ser alguna crema corporal perfumada o en el caso de los hombres puede ser alguna loción para después afeitar o crema para después afeitar. Lo interesante de destacar es que solo se paga el valor de la fragancia. Sí, por supuesto, eso es lo interesante. Pagan solamente el valor de la fragancia y el estuche y la crema viene de regalo. Pocas oportunidades en el año como estas, Navidad, Día de la Madre y Día del Padre y hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas, por supuesto, porque vienen fragancias importadas y también vienen otras opciones más económicas para adaptarnos a cada bolsillo. Están ustedes como siempre para asesorar. Sí, por supuesto, así que los esperamos que vengan a conocer toda la nueva colección.